Bienvenidos a su canal UCR. Un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy tenemos el tema del hidrógeno en el marco de la descarbonización de la economía. Y para ello hemos invitado al doctor Julio Mata Segreda. Bienvenido, doctor Mata. Sí, es un gusto venir. El doctor Mata tiene un doctorado en la Universidad de Kansas. Y también ha sido profesor de esa misma universidad, de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología. Y también científico de muchos años, de 40 años de investigación. Es toda una autoridad aquí en la Universidad de Costa Rica en materia de energía. También es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Doctor Mata, empecemos hablando, digamos, del programa de descarbonización. Sí. ¿Qué le parece a usted esa meta? ¿Es posible lograrla en el plazo establecido? Bueno, creo que la manera como se ha planteado la descarbonización de la economía nacional es un tanto exagerado en el sentido como que se ve como un tipo de pomada canaria que ya arregló el asunto. La descarbonización es un proceso de mejoramiento. No es que hacemos algo específico y ya eso nos dejó totalmente libres de consumo de productos fósiles y la consecuencia de carbono-neutralidad también. No, tal cosa no puede ocurrir. Hay diferentes fuentes de producción de CO2, ¿verdad? No solamente el transporte, porque se le da mucha importancia al transporte. Sí. Claro, en Costa Rica el transporte es el sector de máxima generación de emisión de gases de efecto invernadero, pero hay muchas otras actividades también que lo generan. La agricultura, por ejemplo, el mal uso de los suelos, de los bosques, eso es también fuente. Bueno, y en este marco de acción aparece el hidrógeno. Ah, sí. Para nuestros televidentes, digamos, que no conocen científicamente tanto sobre el hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno? Sí, déjeme decirle algo antes de que entremos en hidrógeno. Hay un punto muy importante en el nivel global, no necesariamente nacional, con respecto a descarbonización, y es el aumento poblacional. Entre más gente, más se requiere de servicios, de productos, y entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pero además el reto planteado es que la temperatura de la Tierra no suba más allá de los 2 grados Celsius. Sí. Y que se dice que con la eliminación de los hidrocarburos producidos por el hombre, por la combustión de los vehículos, en general, se va a lograr esa meta. ¿Usted cree que es posible lograrla solamente eliminando la acción antrópica? Sí, para el año 2050 se ve como muy cercano, ¿verdad? Que ningún equipo industrial, ningún equipo de cualquier otro tipo vaya a hacer algo diferente, no vaya a hacer máquinas térmicas y que todo sea eléctrico, que sería lo... Sí, pero además en cuanto a la cantidad, digamos, la cantidad que produce el hombre en sus actividades industriales, residenciales. Sí, esos son cálculos que ha hecho el panel internacional sobre cambio climático y debe ser una buena estimación, pero es una estimación. Más habría que pensar no solo en tecnología, sino también en cambios de actitudes de la gente. Hábitos de consumo. Sí, también. Ahora usted quería que habláramos de hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? Muy bien, vean, hidrógeno es un elemento, es el primer elemento en la tabla periódica, precisamente ahora que estamos en el año internacional de la tabla periódica. El hidrógeno ha sido visto, y es una muy buena idea, a muchos años plazos de que se concrete ya en un nivel real comercial, se ha visto como una manera de generación de energía, pero ¿cómo generación de energía? En el sentido siguiente, hidrógeno como tal, como sustancia, básicamente no existe, al menos en este planeta. Mucha gente dice que es un combustible. No, no lo es, lo que es, es un vector energético, que en cristiano lo que eso significa es un material al cual se ha usado energía para producirlo, y luego ese material puede devolver parcialmente esa energía, de manera, de alguna manera útil, por ejemplo, generando electricidad. Electricidad que puede ser usada para el caso de vehículos, ahora que hablábamos de transporte, vehículos eléctricos, pero que funcionan con pilas de hidrógeno. Entonces, se tiene hidrógeno, el hidrógeno se hace reaccionar con el oxígeno del aire, y en vez de que se pierda toda esa energía con forma de calor, entonces parte de esa energía se transforma en corriente eléctrica, que puede ser utilizada para un motor. Y ese hidrógeno que vamos a utilizar, a qué presión está, a qué temperatura, porque, bueno, el hidrógeno se ha utilizado también en dirigibles, y los dirigibles se han incendiado, entonces sí puede hacer combustión. Y hablando de aniversarios, creo que este año también es 100 años, algo así, de la gran tragedia del dirigible Hindenburg, que usaba hidrógeno como gas de levantamiento de la nave esa. Vean, yo tuve oportunidad de ver en la Expo Móvil, se llama, ¿verdad? En la Expo Móvil, estaban ahí enseñando, tenían ahí parqueadito adentro, el modelo Mirai de Toyota, que es un vehículo que funciona con pila de combustible, que así se le llama, pila de hidrógeno. Y estuve hablando ahí con la persona encargada, y me dice que, y lo encuentra uno en la literatura, el dato, el vehículo puede ser cargado como con 5 kilogramos de hidrógeno. 5 kilogramos es mucho, son 250 moles de hidrógeno, eso tiene que comprimirse en tanques a presiones de por ahí de 70 megapascales, eso es como 700 veces la presión atmosférica normal. Y con esos 5 kilogramos, pues puede haber un auto de ese tipo, puede tener una autonomía de un poquito menos de 500 kilómetros, 480 y algo, no recuerdo el número exacto, pero cerrémoslo en 500 kilómetros. Eso sería la autonomía que tiene. El problema es, bueno, bueno, no es un problema, son los retos que hay aún existiendo. Uy, ¿qué voy a saber? Debe haber mil, dos mil, tres mil vehículos de esos en el mundo. Claro, eso no es nada en millones de vehículos. Vamos a un corte y volvemos con este interesante tema. Continuamos con el tema del hidrógeno y en este caso, don Julio, ¿cuáles son las formas de producción del hidrógeno a nivel industrial? Sí, hay básicamente tres formas y estas tres formas hay que verlas muy bien, entenderlas en términos del adagio de que sin cacao no hay chocolate. Entonces, vamos a necesitar cacao fundamental, que en este caso sería hidrógeno. ¿De dónde coger ese hidrógeno? Sobre todo en un país como este. Vea, industrialmente una de las maneras de obtener hidrógeno es por una reacción a temperaturas muy altas, alrededor de mil grados, presiones altas también, entre carbón mineral y vapor de agua. Bueno, y ahí se obtiene hidrógeno a un costo energético grande, pero entonces dos cosas. Nosotros no tenemos carbón en este país. Carbón mineral. Mineral. Segundo, la cantidad de energía para producir un kilogramo de hidrógeno por ese método es por ahí de unos 18 o 20 kilowatts hora equivalente sería. Esa es una de las maneras. La otra es haciendo una reacción química análoga a temperaturas y presiones altas de gas natural, que si hay o no hay, políticamente no está accesible. No sabemos. No sabemos qué va a pasar, pero existe una moratoria en ese sentido. Allí es más bajo, como unos 5 kilowatts hora por cada kilogramo de hidrógeno. Aquí hay un problemita para en sentido de descarbonización. Por cada kilogramo de hidrógeno que se va a obtener de esa forma, si la reacción fuera muy limpia, muy selectiva y totalmente eficiente, se producirían unos 5 kilogramos de bióxido de carbono. Entonces, entramos en un problema. En la realidad industrial, como no perdonan ni la primera ni la segunda ley de la termodinámica, en la realidad industrial por cada kilo de hidrógeno se producen como 10 de bióxido de carbono. Entonces, por ahí andamos fregados. O sea, que si analizamos el ciclo de vida del hidrógeno, no contribuye a la descarbonización. No desde el punto de vista del ciclo de vida, porque en este país la gente ha visto nada más lo que es emisiones de carbono locales, y en este caso locales lo que sale por el tubo de escape de un vehículo. Sí, claro, por supuesto, vaporcito de agua por la reacción hidrógeno más oxígeno da. Sí, pero en una visión más moderna ya es ciclo de vida, huella ecológica. Más integral, tenemos esa mochila, como dicen los ecologistas, esa mochila ambiental de alrededor de 10 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. La otra manera que se ha propuesto y es la que el gobierno en este país ha estado promocionando, es por descomposición del agua utilizando energía eléctrica, o sea, electrólisis del agua. Allí la cosa es más fregada en términos energéticos. Para efectos de cálculo, si en vez de usar las temperaturas del proceso real, todo lo calculáramos en términos de temperatura ambiente y una atmósfera de presión. Por cada kilogramo de hidrógeno estamos hablando de alrededor del equivalente de 40 kilowatts hora. 40 kilowatts hora es lo que más o menos una familia de 250 kilowatts hora mensuales de consumo de electricidad, lo que gastaría en cinco días. Exacto. O tal vez más fácil para los televidentes lo que gasta la refrigeradora corriente en una casa para solo un kilogramo de hidrógeno. Así es que parece que esa iniciativa gubernamental pues choca con la realidad. Aunque todavía hay técnicos que promueven el uso del hidrógeno que creen que la energía se crea y no que se transforme. Ah, sí, sí, pero son inmisericordes dos cosas, diría yo. Una, la segunda ley de la termodinámica, todo tiene un costo. Y otro, y aquí yo asumo la responsabilidad de estas palabras, el otro es la falta de yodo durante la etapa fetal. Ese es el otro problema que hay, que es no querer ver, ya sea por ignorancia o por alguna otra intención, querer ver las realidades de las leyes de la energía. Si no, no es así nomás la cosa. Entonces el hidrógeno no representa una alternativa viable en este momento, ni para la descarbonización, ni como vehículo de producción de energía. No, no, y sobre todo en el escenario de este país, que no tendríamos el cacao para hacer el chocolate. Sí, esa es la parte. Desde el punto de vista de autonomía, sí da más autonomía. Ahora, sí, sí, como le decía yo, pongámoslo en 500 kilómetros por los 5, que la información para el caso de este vehículo en particular que hablaba, es bastante bien, pero vea, ¿para qué quiere uno el carro? Para tirarse 200, 300 kilómetros sin parar o para estar parando en cada semáforo que no está coordinado, ¿verdad?, con los otros semáforos, o parar por los huecos, o parar por los problemas de carros mal estacionados. Allí un vehículo eléctrico de baterías sería mejor que uno de hidrógeno. Ahora, mucha gente piensa que el hidrógeno se puede utilizar en el motor de combustión, ¿verdad?, pero no necesariamente eso es lo que se hace. No, no, no. Bueno, una profesora de la escuela, Giselle Lutz, el detalle no me acuerdo, pero alguien le pidió que viera una celdita de electrólisis que le habían acoplado a un autobús. El problema era que entonces el autobús se paraba, se varaba al cabo de un rato. Bueno, por varias razones, la energía para hacer el hidrógeno, que después se quemaba, no una pila de combustible, sino combustión junto con diésel, venía de la quema del diésel mismo que usaba él. Y segundo, se iba calentando mucho esa pila, yo la vi, mientras ella hizo unas evaluaciones y esa cosa estaba hirviendo. Y entonces ahí se pierde mucha energía en forma de calor que se disipa. Volvemos a la segunda ley de la termo que es inmisericordia. Muy bien, nos volvemos a un corte de nuevo y volvemos con los usos del hidrógeno. Volvemos con el doctor Mata y quisiera preguntarle cómo es una celda de combustible, también llamada fuel cell, cómo es su construcción, cómo es su funcionamiento, qué materiales se utilizan. Mire, lo que se necesita es tener un compartimento en donde vaya a ocurrir la reacción química de base generadora de energía, que sería la reacción de hidrógeno con oxígeno para producir agua. Pero en vez de que toda esa energía se pierda como expansiones o generación de calor que va a irse, lo que se hace es entonces separar las dos reacciones para entonces generar un voltaje. Bueno, me quito con la palabra voltaje porque si no los ingenieros eléctricos me regañan una diferencia de potencial eléctrico, ¿verdad? Y entonces de esa manera, parte de esa energía va a generar una corriente eléctrica. Corriente eléctrica que luego va a ser la fuente de locomoción del motor de un vehículo. O sea, tenemos una generación de electricidad que va directamente, al motor. Va directamente al motor. Es una corriente continua, ¿verdad? Esa es una corriente continua, no es que directamente, ¿no? Eso tendrá que ir a un alternador, usted tiene ahí que... O sea, siempre tenemos el rectificador. Exacto. Más bien el hecho de convertir la corriente directa en corriente alterna. En corriente alterna, ¿verdad? Resulta que allí hay también pérdidas de energía y siempre habrá generación de calor. Así es que la energía que se ha hablado muchas veces, he oído gente en la prensa, por ejemplo, que habla y se vea toda la energía que tenemos nada más quemando, o sea, hidrógeno, o sea, haciéndolo, transformando hidrógeno en agua. No, es que una cosa es inclusive la cantidad de energía que se va, hay que vayamos a la pila a generar en forma de energía eléctrica, otra cantidad menor es lo que va a poder usar el motor. Pero un vehículo no es solo un motor. Y entonces tenemos que el vehículo tiene que moverse, las llantas tienen que vencer la fricción contra la calle, frenos, partes móviles, en todo eso la fricción se come otras partes. Sí, ahora hablábamos de la batería, tenemos un cátodo y un ánodo. Ajá. ¿De qué material es el cátodo, de qué material es el ánodo? Sí. Tenemos un electrolito también para producir la reacción. El electrolito que se usa ahora modernamente son membranas de materiales iónicos. Entonces, contrario, digamos, en el caso de la generación del hidrógeno por electrólisis, que como alguien dijo por ahí en la prensa, que esto era muy fácil, y usted tiene agua y le pone electricidad y sale hidrógeno. No, para empezar, no es agua. Agua para dar hidrógeno más oxígeno es la ecuación química general que es el resultado de muchos procesos electroquímicos intermedios. Y resulta que no es agua a agua. Es una disolución acuosa, ¿cierto?, de hidróxido de sodio muy, muy concentrada. Salina. Claro, estamos hablando ahí 30, 40 por ciento. Claro, eso consume volumen. En el caso de una pila de combustible, ahora sí, vayámonos de vuelta a su pregunta, en vez de tener disoluciones acuosas de, en este caso, de sales, entonces son membranas de sustancias iónicas, y entonces eso reduce mucho el volumen. Ahora, hablando del vehículo, tenemos una inyección a la pila de combustible de hidrógeno, pero también de aire. Sí. El aire va a producir el oxígeno para hacer la reacción. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Aire, 20 por ciento de oxígeno, no es oxígeno puro, como los cálculos que alguna gente ha hecho para hablarle a los periodistas o hablarle a los políticos. Si bien es cierto, hay una cantidad muy pequeñita, nadie se va a poner a pelear por una cantidad pequeñita de óxido de nitrógeno como una sustancia, perdón, como una reacción química secundaria del nitrógeno con los materiales de la pila de combustible para producir óxidos de nitrógeno, que son gases de efecto invernadero. Pero la verdad es, podemos olvidarnos, no es mucho. Claro, porque está inyectando aire y la mayor cantidad de componente del aire es nitrógeno. Es nitrógeno. Bueno, 75 por ciento. Sí, claro, lo que se forma no es para pelear mucho de que como carros movidos por pilas de hidrógeno que sean grandes generadores de emisiones de gases de efecto invernadero. No, eso no. Pero volvemos al asunto de la visión moderna de cómo se calcula el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de… O sea, ¿usted diría que en este momento el hidrógeno no es una opción? Sí, lo que se quiere es religiosos. Porque hay iniciativas ya de buses con hidrógeno, costos negativos de operación versus el diésel. Yo diría que no, sobre todo tomando en cuenta también que las celdas estas, las pilas de combustible tienen una cierta vida útil, creo que es por ahí de 10 años. Y dentro de 10 años, entonces, todos esos materiales, bueno, poner uno nuevo, bueno, ya habrá que comprar una pila nueva y ponerla. Pero ¿y el desecho cómo se va a manejar? Eso lleva también un costo ecológico, un costo ambiental. Bueno, así va la tecnología, ¿verdad? La celda de combustible que está en el, digamos, en el sitio que ocupa el motor de combustión, en este momento en el vehículo, va a tener que ser removida y poner una nueva. No se puede reparar. No, no, no. Ahí habrán los costos y ojalá la ingeniosidad tecnológica de reciclar los materiales de que está hecha. Sí, entonces, bueno, básicamente el vehículo es un vehículo eléctrico, con motor eléctrico y con una celda de combustible con hidrógeno. Exacto. Y la autonomía que tiene el cilindro, hay que ponerlo atrás, supongo. El cilindro, según vi en el auto este, me decía la persona que estaba encargado ahí de conversarle a uno sobre el auto, esos tanques a 70 megapascales van debajo del asiento trasero de los pasajeros. Yo le decía que yo quería ver el tanque ese, ya yo lo había visto en internet, pero lo quería ver, lo quería tocar de verdad. Y me decía, no, habría que sacar los asientos y todo eso va ahí debajo. Y ahí va la gente sentada sobre un tanque. ¿Y si el vehículo colisiona? Esa es una pregunta que cuando me llevaron a la Casa Presidencial a hablar sobre este asunto, la gente del COSEBI me pidió que les hiciera una referencia a asuntos de seguridad, porque eso es lo que a COSEBI le toca. Y yo les decía, veámoslo de esta manera, el cilindro con el gas licuado de petróleo que uno usa en la casa para cocinar, entonces la presión es como de dos atmósferas. Si se ha dicho que aire, perdón, que gas natural, bueno, ya estamos hablando, entonces de como 30, 40 atmósferas, y de ahí nos pasamos a 700 en el caso del hidrógeno. Si algo pasara con un carrillo de gas LPG, pues si llegan los bomberos a tiempo, o lo que sea, el extintor ahí, o que se fuga el gas, pues eso es peligroso, pero no es un gran problema. Pero si a uno por algún problema de tipo de accidente se le fuga hidrógeno a 700 megapascales, no, ahí ya los bomberos no tendrían mucho que hacer. Le agradezco mucho esta visita al canal. Es un gusto. Que comparta con nosotros todos sus conocimientos. Cómo no. Vamos a terminar aquí la entrevista y volvemos en una próxima ocasión con otro tema. ¡Gracias por ver el video!